No, 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 no. No, 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 no. Yo sí pongo café. Pero yo antes de tomar una café, me tomo un vaso de agua. Una gota de limón es una buena con mucha enfermedades. Ahí están las tortillas recién hechas para almorzar con Jocoque. Siéntate, coma, hermana, siéntate ahí, pero la mamá canta, pero coma, ah, ¿no estás de vacaciones ahorita? Sí, a ver, ¿quién va a hacer eso? Él va a cantar como hasta el mayo, mayo y junio, ya en mayo, mayo y junio ahí.